Leemos lo que dice la palabra en 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 1 en adelante donde dice Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra En el sentido en que el día del Señor está cerca Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Ahí quiero detenerme Dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía La apostasía estuvimos mirando el tema anterior que tocamos Acerca de como la apostasía es un terrible mal, es un terrible cáncer Que enferma la vida de una persona hasta que destruye su fe completamente Y la hace renegar, la hace volver atrás, la hace ir en contra de lo que un día profesó La hace darle la espalda a Dios y volverse prácticamente en contra de Dios Apostatar de la fe, apostatar de aquello que un día creyó, que un día recibió Hay cosas externas que miramos que lo puede llevar a uno a la apostasía Como lo es la maldad que hay afuera, los placeres del mundo, el pecado que lo desvía y lo aparte La falsamente llamada ciencia como dice el apóstol Pablo Que lo desvía y que lo hace creer que no hay Dios y que venimos de la evolución Y que venimos del chango y que tantas mentiras que la ciencia saca por ahí Entonces todo esto son cosas que cada día se están moviendo fuertemente Y no solamente el hablar de la ciencia sino que podemos hablar de muchas falsas religiones y creencias Como lo es la nueva era, la reencarnación que le habla de que bueno Todos volvemos a reencarnar y un día éramos un animalito y moriremos Y volveremos a ser algún tipo de ser viviente A lo mejor reencarnamos en una ave o en un árbol o en una vaca o en algún animal ¿Verdad? O en un insecto, una araña o alguna cosa Entonces hay tantas creencias y tantas cosas que están bombardeando A lo que es el hombre, la mujer y están buscando atacar y penetrar lo que es la fe del cristianismo Han entrado a las escuelas, en las escuelas ahorita no reina la palabra de Dios Como lo hacía hace algunos años atrás Anteriormente en las escuelas se honraba a Dios Se hablaba de Dios, se creía de alguna manera en Dios Mientras que ahora los mandamientos se han sacado de las escuelas Se prohíbe que se hable de Dios Muchas veces aún se puede meter en problemas serios Si se atreve a querer hablar de Dios en una escuela Entonces hay tanta oposición que están sacando a Dios De las escuelas y de los sistemas humanos que hay en esta tierra Donde se está enseñando a los niños desde pequeños Todo lo contrario, no de creer en Dios Sino todo lo contrario Así que mis hermanos, todas esas cosas son cosas externas Que nos pueden llevar a la apostasía Ya miramos un poco de eso en el tema anterior Pero hoy quiero hablarle no tanto de las cosas externas Sino quiero hablarle de las cosas internas No de lo externo que nos rodea En la calle, en la escuela, en el trabajo Los amigos, el medio ambiente, el mundo El placer, el pecado Los deseos de los ojos, los deseos de la vida La vanagloria de la vida, los deseos de la carne Todo eso es externo Pero no quiero centrarme en esta noche En hablarle de lo externo Quiero centrarme en hablarle de lo interno Los peligros internos que llevan a un cristiano Que amenazan a un cristiano Con caer en la apostasía Porque la apostasía es exclusivamente Para aquel que es cristiano ¿Por qué razón? Porque apostatar significa Dar la espalda a la fe que un día se profesó Entonces se tuvo que haber profesado un día Esa fe genuina Para poder apostatar de ella Darle la espalda Alguien que nunca ha creído en Dios No se le considera como un apóstata Se le considera como un ateo ¿Por qué razón? Porque nunca ha creído en Dios Él no es un apóstata Apóstata es alguien que creía Pero da la espalda a aquellos principios Aquellos ideales Aquellas bases y fundamentos Que regían su vida Los desecha Y ahora ya no es Dios Ya no es la palabra de Dios Quien rige su vida Sino que ahora apostata Se va en contra de todo eso Entonces quiero hablarle de lo interno Ahora quiero que vayamos una vez más A Mateo 24 Rápidamente Mateo 24 Versículo 10 al 13 Muchos tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Más el que persevere hasta el fin Este será salvo ¿Cómo nos dice el Señor aquí? Esto sucederá en los últimos tiempos Esto sucedería en los últimos tiempos Los últimos tiempos en realidad Comenzaron desde el tiempo De la iglesia primitiva Desde los primeros apóstoles Pero si allá comenzaron los últimos tiempos ¿Dónde cree que nos encontramos? ¿En qué etapa de los últimos tiempos? O sea ponga Ponga los últimos tiempos Como en un reloj profético Si ese reloj profético Fuera por así decirlo El lapso de un día Y los últimos tiempos Comenzaron en el tiempo de los apóstoles ¿Dónde estaremos ahorita De avanzados en los últimos tiempos? O sea que ya estamos súper avanzados En los últimos tiempos Aunque comenzaron hace cerca de dos mil años Porque estamos leyendo lo que el Señor dijo Leemos, leímos lo que Pablo dijo Los apóstoles hablaron de los últimos tiempos Entonces esos últimos tiempos Comenzaron desde el tiempo de los apóstoles Desde que nació, inició la iglesia primitiva Pero los últimos tiempos han ido avanzando Se ha ido acortando más y más y más y más El tiempo en el reloj de Dios Y se han ido cumpliendo más y más Las profecías directamente y exclusivamente Como están escritas en la palabra de Dios Entonces le digo que la apostasía Que sería uno de los, de las señales De los síntomas Uno de los, de los cánceres Que vendría a amenazar a la iglesia En los últimos días Nos dice que no vendría el Señor Sin que antes venga la apostasía Dice el apóstol nadie os engañe Porque no vendrá el Señor Sin que antes venga la apostasía Entonces tenga por cierto Que antes de que Cristo levante a su iglesia Se va a desatar una ola terrible De lo que es apostasía Va a haber una apostasía tremenda Que va a estar floreciendo y sacudiendo A las mismas iglesias Si me explico Entonces el peligro Repito no es para el inconverso No es para el mundo No es para el ateo Esos no son apostas Esos son ateos Esos son gente incrédula El apóstata es el que ha creído en Cristo Es el que creyó en un momento en Cristo Pero después da la espalda Y después reniega de su fe Después se vuelve atrás Del santo mandamiento Como dice la palabra del Señor Por eso es que este mensaje Es para nosotros Es para la iglesia de Cristo Jesús Es para aquel que ha creído en Jesús Como Señor y Salvador Es para aquel que ha comenzado Peleando esta buena batalla Corriendo esta buena carrera La cosa no es solamente correr la carrera Iniciar la carrera La cosa es terminar la carrera Por eso dice El que persevere hasta el fin Ese será salvo En otras palabras No es como comenzó la carrera No es hasta donde llegó en la carrera Sino que es terminar la carrera Perseverar hasta el fin Y ese será salvo El que persevere No hay galardón Para el que llega a medio camino No hay victoria Para el que llega a tres cuartos de la carrera No hay victoria Para el que estaba a punto De cruzar la línea Pero apostató Se detuvo Renegó de su fe Antes de cruzar esa línea Si me explico mis hermanos Entonces solo es el que persevere Hasta el fin Ese será salvo Pero le decía Que le quiero hablar De los peligros internos Los peligros internos ¿Por qué le digo peligros internos? Porque vea Como dice el versículo 10 Muchos tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Que tremendo está eso Lo primero dice Muchos tropezarán Muchos se mirarán estorbados Muchos desistirán del camino de la fe Muchos se quedarán caídos a medio camino Muchos no quedarán seguir adelante ¿Por qué no quedarán seguir adelante? Porque culparán a medio mundo Por lo que les pasó Porque me hicieron esto Porque me hicieron lo otro Porque me decepcionó el hermano Porque me decepcionó la hermana Porque me criticaron Porque hablaron de mí Porque me hicieron aquí Me hicieron allá Porque Dios no me contestó Lo que yo quería Porque yo le pedí tal petición a Dios Y esperé por cinco años Y Dios nunca me contestó Y mejor le di la espalda Porque dije No es cierto Dios no oye Dios no me ama Dios no me quiere O Dios no existe Porque Dios no me contestó La petición que yo le tenía Muchos tropezarán entonces Dios no promete Que nos va a consentir O que nos va a dar los caprichos Que nosotros queramos Hay veces que nosotros pedimos Peticiones que no están En la voluntad de Dios Y vienen siendo Como un capricho De nuestro corazón Porque las peticiones Que Dios promete Y garantiza contestar Son las que están En su perfecta Y santa voluntad Toda petición Que está en su perfecta Y santa voluntad Dios dice Yo lo haré Y yo lo contestaré Y yo responderé No te fallaré No soy hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que me arrepienta Yo dije Y yo haré Yo prometí Yo cumpliré Pero cuando uno Pide a Dios Algo Que no está En la perfecta Voluntad de Dios Que no es el plan De Dios Para su vida Puede ser Que no va a mirar Una respuesta No va a mirar Que Dios lo va a contestar Y se puede frustrar Uno Y se puede enfermar Espiritualmente hablando Perder su fe Porque la apostasía Eso es perder su fe Si me explico Pierde completamente La fe Se vuelve atrás De la fe Que un día Profesaba Entonces lo primero Que dice En este pasaje Es Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Se van a odiar Se van a aborrecer Unos a otros Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Esto es algo tremendo Sobre todo Quiero que ponga Mucha atención En el versículo 10 y el 12 El versículo 10 Habla de muchos Tropezarán Se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Porque por haberse Multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Esto no es solamente A nivel Externo General Que el mundo Vive sin amor Que el mundo No tiene Piedad No tiene compasión Que el mundo Cada día Hay más maldad Hay más gente Sin escrúpulos Hay más gente Sin conciencia Hay más gente Que no se tienta Para hacerle mal A otra Cada vez va a ir mirando Un incremento en violencia Estamos mirando México Como está Hace 10 años atrás México era un país Seguro Que caminaba usted Libre A gusto Tranquilo Por sus calles Y sus ciudades Ahorita no puede andar Por ese país Mire usted Como está Centroamérica Mire usted Como está Guatemala El Salvador El Salvador Honduras Y todo para allá Son países Sin seguridad Son países Donde entre usted Y ya está Exponiéndose A amenazas de muerte A robos A amenazas de secuestro Y a tantas cosas Es un pánico En el mundo entero Que se está viviendo En este tiempo Y no crea Que va a tardar mucho Estados Unidos En que se mantenga Como una nación Segura y firme No hay nación Segura y firme Solo Cristo Es seguro Y firme Solo Él Nos brinda Seguridad Y protección Solo en Él Estará segura Tu vida Solo en Él Solo en Él Y aún Él mismo Nos enseña Y nos dice No temas Al que puede matar El cuerpo Porque matan El cuerpo Y nada más Pueden hacer Pero teme Al que puede matar El alma Y echar al infierno A ese debes de temer Ese es Dios El Dios de los cielos Porque este cuerpo Tarde o temprano Morirá Se desgastará Se acabará Por muerte natural Por una enfermedad Por un accidente O por cualquier cosa Pero este cuerpo Se desvanecerá De un momento a otro Pero el que confía En el Señor Dice que no mirará muerte Sino que pasa de muerte A vida eterna Aleluya Porque tiene vida eterna Por la gracia de Dios Tiene vida eterna Por la sangre de Cristo Tiene vida eterna Por lo que el Cordero de Dios Hizo por nosotros En la cruz del Calvario Aleluya Gracias a ese sacrificio Gracias a esa misericordia Aleluya Entonces mis hermanos Cuando comenzamos a mirar Que dice Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Eso no es solamente Externamente Eso también es Internamente Internamente Hablo De hogares De familias Hablo De iglesias Internamente Entre el pueblo De Dios Ya no es nada más El ataque del mundo Ya no es nada más La seducción Del mundo Ya no es nada más La maldad Que hay allá afuera Ya no es nada más Lo que está rodeándonos Afuera En ocasiones Duele menos Lo que nos Golpea de afuera Que lo que nos Golpea de adentro En ocasiones Lo que nos Golpea de afuera Alguien nos robó Alguien nos maltrató Alguien nos golpeó Alguien nos hizo un daño Alguien se aprovechó De nosotros Como que es más fácil Sacudirnoslo Y seguir adelante Y decir bueno Al fin y al cabo Es un pobre inconverso Es un pobre Incrédulo Que no conoce a Dios Dios mío Ten misericordia De esa pobre alma Y alcánzala Para tu gloria Y tu honra Y como que es más fácil El asimilar el daño El maltrato La ofensa Todo lo que puede llegar De afuera Hacia nuestras vidas Pero que es Lo que nos daña más Lo que duele más Lo que golpea más Lo que sacude más Y si no está bien Plantado En su fe Si no está bien Plantado En la palabra de Dios Lo puede desviar Y arrancar De el lugar Donde estaba plantado Y perder la bendición De Dios Por eso dijo el Señor En el apocalipsis Aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Hay bendición Reservada para ti Mi hermano Hay bendición Reservada para ti Mi hermana Hay una corona De gloria Hay una corona De victoria Hay una corona De salvación Hay una corona Reservada Para aquellos Que amamos Al Señor Aleluya Una corona De victoria De bendición De vida eterna Ahora le decía Los golpes externos Duelen Afectan Y nos miramos Amenazados Por tanta maldad Y todo lo que está pasando Pero repito No Es la amenaza Más grande De nuestra fe Lo externo La amenaza Más grande De nuestra fe Es lo interno Lo interno Y quiero comenzar Con lo que es la familia Cuantos hijos Pierden la fe Por mirar Decepciones En los padres Porque dicen Mi padre es un hipócrita Mi madre es un hipócrita Ellos van a la iglesia Pero no viven Lo que Lo que dice La palabra de Dios Viven una falsedad Una apariencia Se maltratan Se dañan Se insultan Se ofenden Viven una vida peor Que el que no conoce a Dios Y cuando el hijo Está mirando eso Muchos hijos Comienza a engañarlos El diablo Y a robarle la fe Por ese daño Ese golpe Esa decepción Y comienzan a decir Los hijos No es cierto No hay Dios Es pura mentira Es pura falsedad Es pura hipocresía Yo lo miré Y yo fui a la iglesia Y yo miré A papá y a mamá Y yo miré Como vivían Y yo miré Los errores De los hermanos Los que se decían hermanos La falsedad de uno La falsedad del otro Yo miré tantas cosas En la iglesia Que no creo en Dios El enemigo robó La fe De aquella persona Porque miró Tantos errores Comenzando con papá Y mamá Y terminando Con la misma iglesia Quiero decirte Papá y mamá Son imperfectos La iglesia es imperfecta Pero Cristo Es perfecto Aleluya El que salva No es papá y mamá El que salva No es el hermano La hermana En la iglesia El que salva Es el cordero de Dios Es la sangre De Cristo Jesús Que fue derramada En favor de nosotros Él es el que salva Él es el que ofrece Vida eterna Él es el que ofrece Salvación Él es el que ofrece Bendición Entonces cuando el hombre Comienza a mirar Lo interno del hogar Comenzando con los hijos Los hijos mirando A los padres Repito hay muchos hijos Que pierden la fe Hay muchos hijos Que terminan decepcionados Que terminan Apostatando Renunciando No queriendo nada Con Dios Por el mal ejemplo Por el mal testimonio Por eso papá Mamá Que tienes hijos Comprende y entiende Que tus hijos No van a absorber Ni aprender De lo que les dices Van a aprender De lo que te miran Que haces No van a ser Tus palabras Las que van a proyectar Y provocar Quien es ese hijo Y lo que va a querer Ese hijo Van a ser tus acciones Las que van a quedar Grabadas Y implantadas En el corazón De tu hijo De tu hija Cuando honras a Dios Cuando vives Una vida agradable a Dios Aunque el hijo Por un momento Por otro Lo distraiga El mundo Y se aparte Y se aleje Pero siempre quedará Grabado aquello Mi padre Mi madre Son fieles Creyentes en Dios Aman a Dios Y yo voy a servir Al mismo Dios De mi padre Y de mi madre Porque yo aprendí Que hay un solo Dios Yo aprendí Que hay un salvador Yo aprendí Que solamente Hay un mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo hombre Y en el voy a poner Mi fe Los hijos Tarde o temprano Volverán en si Tarde o temprano Regresarán Cuando Ha habido Un buen camino Un buen caminar Un buen desarrollo En el hogar Por eso Hogares Los hogares Son el nido Donde se forman Los hijos Es donde Se recibe Se implanta La fe Es donde Se aprende Una cosa buena O una cosa mala Es donde Crece la fe Y la confianza En Dios Como Timoteo Que Pablo le dice Veo que en ti Hay una fe genuina La cual habitó En tu madre Eunice Y en tu abuela Loida Veo que viene Desde tu abuela Has crecido en un hogar Que ama a Dios Temeroso de Dios Y veo eso mismo Que había en tu abuela Lo veo en ti Timoteo Lo hubo en tu madre Y ahora está en ti Va la bendición de Dios De generación en generación Nosotros no somos Herederos de maldición Somos herederos de bendición Para bendecir A nuestras generaciones Para bendecir A nuestros hijos Y a los hijos De nuestros hijos Si Cristo no viene antes Tenemos que declarar Los bendecidos Y buscar implantar Ese fundamento Firme en sus corazones Para que ellos no Sean engañados Y expuestos Enfermados Por el enemigo A través de nuestro Mal ejemplo Y que terminen Apostatando De aquello Que un día Escucharon Conocieron Y creyeron Dentro de una iglesia Usted se quedará Sorprendido Cuanta gente Anda perdida Allá afuera Que un día estuvo En una iglesia Son cantidades enormes Es más la gente Que ha conocido de Dios Y que anda apartada De Dios Que la gente Que no ha conocido Nunca de Dios Si me explico Usted va especialmente Para países Como Guatemala Ahí el que no es cristiano Fue cristiano La mayoría Conocen de Dios Es raro Encontrar una persona Que no le han hablado De Cristo Va para el Salvador Es lo mismo Va para Honduras Es lo mismo Usted encuentra Montones de gentes Caídas Alejadas Por aquí Por allá Cuáles son las razones Los síntomas Lo que nos enferma Lo que nos lleva A esa apostasía Dijo el proverbista Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Cuida tu corazón Porque está expuesto Y el peligro más grande Repito No es el de afuera Es el de adentro Le hablo de los hijos Enfermándose Por mirar El mal ejemplo De los padres No solamente Los hijos Sino también Los esposos La esposa Mirando el mal ejemplo Del esposo La traición Del esposo Mirando La infidelidad Del esposo O al revés El esposo Mirando la traición La infidelidad De la esposa Que lo abandonó Que lo abandonó Y que lo engañó Y que se fue Con otra mujer Y que tantas cosas Que pasan Que en ocasiones Aquella persona Le estaba pidiendo A Dios Señor Mira Señor Te pongo En tus manos A mi esposo A mi esposa Etcétera Pero aún así Muchas veces Aquella persona Elige Tomar el mal camino Y Dios Respeta la voluntad De cada persona Porque Dios No nos creó Como robots Cuando usted ora Eso provoca Que Dios se mueva A interceder Y a tratar Con la persona A obrar Como lo hizo Por ejemplo Con Caín La Biblia dice Que cuando Caín Desobedeció Y cuando Caín Dice que Descayó su semblante Y estaba todo enojado Porque el sacrificio De su hermano Había sido aceptado Y el de él no Dice que Dios llegó Buscando hacerlo Reflexionar Tus oraciones Provocan que Dios Vaya A buscar Hacer reflexionar Aquel esposo Aquel hijo Aquella persona Cuando tú comienzas A interceder Y a orar Estás provocando Que Dios vaya Y con su espíritu Esté haciendo Como hizo con Caín Porque decae Tu semblante Caín Si haces el mal Mira que el pecado Te va a destruir Ahí está la puerta Pero si haces el bien Yo te voy a exaltar Yo te voy a bendecir Yo te voy a enaltecer Haz las cosas bien Caín Y yo te voy a bendecir Pero a pesar De que Dios Intercedió Porque Dios Intercedió Por Caín Dios Quiso estorbarle Quiso detenerlo Quiso hacerlo Volver en sí Pero Caín De su propia voluntad Eligió Voluntariamente Decidió Y salió Y mató A su hermano Con plena conciencia Y aún después De que el mismo Dios Estuvo intercediendo Por él Estuvo hablándole Abogando Diciéndole Mira Caín No hagas las cosas así Mira Caín Te va a ir mal De esa forma Mira Hay una mejor manera Yo te quiero bendecir No te quiero mirar Sufrir Caín No te quiero mirar Destruido A las cosas Bien Caín Pero resulta Que Caín Eligió Tomar el mal camino Y cuando él Toma el mal camino Pues entonces Viene una consecuencia Terrible Sobre Caín Y hay hermanos Que porque No han mirado Lo que esperaban En un ser querido Porque pasó Lo contrario De lo que esperaban Hay veces Que hay quienes Se sienten Con su fe Tambaleando Amenazada Porque Dios No me contestó Porque Dios No hizo lo que yo le pedí Porque Dios No hizo esto Porque Dios Permitió Porque Dios Hermano Hermana Dios Tiene un Conocimiento Sublime Y supremo Sus pensamientos Son más altos Que los nuestros Y sus caminos Más altos Que los tuyos Y que los míos No quieras entender Lo que Dios hace Y porque lo hace Dios es justo Dios es fiel Dios es verdadero Dios no comete Injusticias Pero entonces Porque hizo esto Porque permitió esto Porque permitió lo otro Hay cosas que uno No puede explicar Porque el entendimiento De uno Está demasiado bajo A comparación Del de Dios Los pensamientos De uno Están muy pequeños Al nivel De los pensamientos De Dios Y si tú tratas De caminar Con Dios Queriendo entenderlo Y que te dé Explicaciones Por todo lo que hace Y porque lo hace Te vas a quedar Frustrado Turbado Y vas a tropezar A medio camino Porque Dios No te va a explicar No se va a detener A darte explicaciones De cada cosa Que hace Y porque lo hizo Y porque permitió Esto Y porque permitió Lo otro Y porque aquí Y porque allá Dios no se va A detener A hacer eso Dios dice Mas el justo Por su fe Vivirá Quiere que creas Que confíes Punto y aparte No necesitas Explicaciones Solo confía en Dios Solo cree en Dios Y Dios hará cosas Grandes en tu vida Entonces mi hermano Mi hermana Hermanos que sufren Traiciones de adentro Golpes fuertes De adentro Primeramente Primeramente hablo Hablo del hogar Hablo del matrimonio Hablo de los hijos Hablo de la pérdida De un ser querido Muere un hijo En sus pequeños 15 años En sus pequeños 20 años Una vida por delante En la flor En la flor de su juventud Papá y mamá No entienden Porque Dios permitió Si tan solo Era un jovencito Porque Dios Permitió esto Tenía una vida Entera por delante Yo le pedí a Dios Por mi hijo Pero Dios No lo libró De aquel peligro Dios no lo libró De aquel accidente Dios no lo libró De aquella enfermedad Dios se lo llevó Y hay muchos Que tropiezan Por querer entender Lo que Dios ha hecho Y frustrarse Al no entender El por qué Dios hace lo que hace Vuelvo a repetir Hay muchas cosas Mis hermanitos Que no puede uno Encontrar explicación Para ello Que uno se queda Simplemente Señor No entiendo por qué No sé qué pasó aquí Señor ¿Por qué permitiste esto? Mira Señor El sufrimiento De esta persona Mira Señor La condición De esta otra persona Mira Señor Lo que ha pasado acá ¿Por qué Señor? Yo no sé Tú no sabes Pero Él sí sabe Y Él lo que nos dice Es confía en mí Y yo sé más que tú Y yo sé lo que hago No trates de entenderme Habrá muchas cosas Que no entenderás Habrá muchos sucesos En tu vida Que no entenderás Pérdidas cercanas Pérdidas internas Vuelvo a repetir Pérdidas de un ser querido Aún cosas más insignificantes Como de un Pérdidas de un trabajo De una casa Hay personas A quien aún Esas cosas Las turba Eso no nos debería De turbar Porque son cosas Muy insignificantes Si me explico Pero ciertamente Hay cosas más cercanas Al corazón de uno Como un hijo Como un esposo Como una esposa Sea que murió Sea que me abandonó Sea que me traicionó Sea que me fue infiel Y me dañó Y me golpeó Y mi corazón Se endureció Y no solamente Se endureció Contra aquel Que me dañó Sino que indirectamente Se ha endurecido Contra Dios Porque como que Culpo a Dios De que Dios Tú pudiste haber hecho algo Y no lo hiciste Tú pudiste haber detenido Señor aquello Y no lo detuviste Tú pudiste haber He hecho Puesto tu mano ahí Para que no pasara aquello Y no lo hiciste ¿Por qué Señor? Y hay gente Que está enojada Contra Dios Y la gente Que está enojada Contra Dios Es gente De la más propensa A apostatar Contra Dios Porque si alguien Está enojado Contra Dios Por no entender Lo que Dios ha hecho O lo que Dios Ha permitido Porque no todo Lo hace Dios Hay cosas que Dios Permite Pero no fue Él quien las hizo Su palabra dice Toda buena edad Y todo don perfecto Desciende del padre De las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Dios es el que hace lo bueno Y quien hace lo malo Dios permite Que el enemigo lo haga Dios le da permiso Que hizo con Job Permitió que le matara A sus hijos Permitió que le matara A sus bestias Permitió que le quitara Sus bienes Permitió que le pusieran Una enfermedad En su cuerpo Dios permitió Pero no fue Dios Quien lo hizo Si me explico Entonces Y por qué Lo permite Dios Dios sabe por qué Dios tiene un plan Dios tiene un propósito Dios es más inteligente Que tú y que yo Puestos juntos Él sabe lo que hace Y lo que esperamos Es lo que Él espera Solamente es que confiemos En Él Que dependamos de Él Que podamos creer Que Él sabe Lo que está haciendo Aleluya Bendito el nombre del Señor Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Que triste Y que terrible Es comenzar a mirar Cuando Internamente Ya no hablo externamente Hablo internamente En los hogares Se aborrecen Esposos aborreciendo A esposas Esposas aborreciendo A sus esposos Hijos aborreciendo A sus padres Padres Aborreciendo A sus hijos Cuando todo eso Sucede Y hay un aborrecimiento Y se odian Y se aborrecen Como dice aquí Dice Y unos a otros Se aborrecerán Se entregarán Tropezarán Está hablando Internamente Del daño Más grande Que puede afectar Es lo interno Repito Ahora dice El versículo 12 Y por haberse multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Ese es uno De los peligros Más grandes Que nos va O que nos puede Enfermar Y que ahí Se debilitan Nuestras defensas Espirituales Si tengo Si tengo esto Y lo otro Pero no tengo Amor Nada Soy Soy como un metal Hueco que suena Y no da ningún sonido Real No es nada Es un sonido Vano Es algo vano Entonces Entonces De que nos sirve Tener todo Si no tenemos amor Y en este caso Dice El peligro O algo de lo que Va a ser atacado En nuestra vida Es el amor Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Tenemos que tener Cuidado Mis hermanos Porque De tanta maldad Que hay Y repito Ya no hablo Solo de la maldad De afuera Hablo de la maldad De adentro Ya nadie quiere Confiar en nadie Esposos que no Confían en sus esposas Esposas que no Confían en sus esposos Familias enteras Llenas de De frialdad De inseguridad De indiferencia No hay armonía No hay aprecio No hay apoyo No hay confianza De unos con otros Comienzan a destruirse Las iglesias Cuando se aborrece Un hermano Con otro hermano Cuando se andan Criticando Un hermano Con otro hermano Cuando se andan Queriendo perjudicar El uno al otro Está a un paso De enfermarse Porque esos son Síntomas Que nos llevan A la apostasía Son evidencias De que estamos Propensos a caer En la apostasía Porque esto es lo que Nos lleva a apostatar El que el amor De muchos se enfriará Y porque se enfriará El amor de muchos Por haberse multiplicado La maldad Hermano Es que yo ya no confío En nadie Porque aquel me daño Aquel me traiciono Aquel otro Le di mi confianza Y me criticó Y andaba hablando Detrás de mis espaldas Por tanto Ya no le confío A nadie Ni le creo a nadie Ya me engañaron Aquí Y me engañaron Allá Y ya he estado En cinco iglesias Y en las cinco iglesias Que he estado Me han decepcionado Si me explico Y si andas En veinte iglesias A lo mejor A las veinte Te decepcionan Porque las veinte Están llenas De gente Imperfecta De gente Falta Que en ningún lugar Vas a encontrar La iglesia perfecta Y si la encuentras Dijo alguien Pues salte de ahí Para que no le eches A perder Porque tú eres imperfecto Y vas a llevar Tus imperfecciones A esa iglesia Dios Quiere que entendamos Que la maldad Se va a multiplicar Hermano Un falso hermano Por aquí Otro falso hermano Por allá Uno lucrando Con el evangelio Por aquí Y otro por allá Uno falsificando Y aparentando Y presentándose Como cristiano Para Hacer fraudes Para engañar Para sacar Su conveniencia ¿Usted cree que no Nos ha pasado A nosotros aquí? ¿Usted cree que no Lo hemos vivido? Que no nos han llegado Supuestos hermanos Con una tremenda necesidad Y Los ayuda Y después Mira todo lo contrario Es decir Que ni hermanos Bueno Digo ni hermanos Eran porque Se van A hacer el mal Se van A pecar Se van A hacer cosas Que no son debidas Aún con aquella misma Ayuda que se les dio Si me explico Cuando Cuando comienza El pecado A multiplicarse O mejor dicho Cuando comienza El pecador A multiplicarse El pecado Se multiplica Y cuando El pecado Se multiplica Estamos amenazados Estamos propensos A que el amor De muchos Se enfríe Porque si tú Dices hermano Yo he mirado Tantas cosas Que por eso Ya no creo Ya no confío Y ya no amo Ya 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 mejor Tomo mi distancia Tiene que tener cuidado Yo no digo Que no tenga Precauciones A como nos acercamos A los últimos días Debemos de tomar Ciertas precauciones Si Porque la maldad Va a estar Metiéndose Por un lado Y por otro Si me explico Usted mira Que llega gente A una iglesia Pero muchas veces Usted no sabe Quien es el que Está sentado A su lado Voltea a verlo Y dice Ese eres hermano Si soy hermano Pero hermano De quien Verdad digo Porque muchos Son cristianos Genuinos Pero otros No Hay quienes Andan solamente Buscando Hacer fraude Sacar provecho Sacar ventaja Gente vividora Gente que Que solamente Quiere sacar ventaja Si me explico Ahora no estoy diciendo Que toda la gente Así no Porque aun el profeta Elías dijo Señor Solo yo he quedado Todos te han dado La espalda Todos te han fallado Solo yo soy El único fiel a ti Y dijo No, no, no Detente Elías No eres el único Que bueno que te mantienes Fiel Pero me he reservado Un remanente Que no han doblado Rodillas Aval Tengo una pequeña Manada Tengo un grupo Que sigue caminando Que sigue Siéndome fiel Que sigue amándome Que sigue sirviéndome Que sigue caminando De mi mano Tengo ese remanente Entonces No puedes generalizar Puedes tomar Ciertas precauciones Si Para no verte burlado Y arriesgado A que A que destruyan tu fe Porque Quisiste ayudar Abriste tu casa Abriste tu corazón Trataste de ser amable Trataste de ser comprensivo Y después que te miras Burlado y engañado Que feo se siente Y como duele eso Esas decepciones Esos engaños Entonces dice el Señor Van a haber muchos tropiezos Y se van a entregar Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Ten cuidado No aborrezcas a alguien Que te ha hecho mal No aborrezcas a alguien Que te ha ultrajado O criticado Porque tu serás El perjudicado No aborrezcas a nadie Pero me hizo daño Bendícelo Para que puedas ser bendecido Más aún tú Bendícelo Ora por el que te persigue Bendice al que te maldice Haz bien al que te hace mal No seáis vencidos Por lo malo Si no vence con el bien El mal Aleluya Dios quiere que seamos vencedores No, no hables mal de nadie No critiques a la gente ¿Por qué razón? Porque solo te hundes tú En lo que criticas a otro Solamente te haces daño A ti mismo Comienza a enfriarse El amor en tu corazón Porque el amor verdadero Siente compasión Por aquel desviado Siente compasión Por aquel que te está golpeando Cristo Jesús Era todo amor Y estando en aquella cruz Clavado Dice la palabra Que el miró Aquella gente Que gritaba Crucifiquenlo Maldiciéndolo Y maltratándolo Y escupiéndolo Y coronándolo Con espinas Y haciendo tanta maldad Con el El voltea hacia abajo De aquella cruz Y en vez de voltear A verlos con odio Y con rencor Y aborreciéndolos Dice Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Eso es lo que somos Llamados tu y yo A hacer A bendecirlos A perdonarlos ¿Por qué razón? Porque solamente De esa manera Vamos a mantener Nuestro corazón Limpio y sano De toda esa maldad Que quiere minarse A destruir el amor Que hay en nosotros El amor dice Que no hace nada mal No hace mal al prójimo El amor dice Que todo lo cree Lo soporta No busca lo suyo propio No es jactancioso No se embanece El amor nunca deja de ser Hermanos No nos enfriemos En el amor El amor a Dios Y el amor Hacia el pueblo de Dios Porque hay gente Que dice Yo amo a Dios Pero no ama a su hermano Y Dios dice Eres un mentiroso No puedes amar al Dios Que no ves Si no amas al hermano Que ves Que es creado A mi imagen Y a mi semejanza No es cierto Es fácil decir Amo a Dios Pero el que ama a Dios Se refleja ese amor Amando al prójimo Dime que tanto amas Al prójimo O muéstrame Que tanto amas Al prójimo Y yo te diré Que tanto amas A Dios Porque no se puede Amar a Dios Sin amar al prójimo Y no se puede Amar al prójimo Sin amar a Dios Van juntos Por eso es que Dijo el Señor En estos dos mandamientos Se cumple Toda la ley Y los profetas Amarás al Señor Quítalo Porque como que Me quita la paz Arruinó el día Pierdes el amor En esto se manifiesta El amor sublime Es de que el amor De muchos De muchos Se enfríe Es que no es El amor que hay En nosotros Se enfríe Porque por haberse Multiplicado la maldad Dios le habla A la iglesia De Éfeso Y le dice Vuelve a tu primer amor Porque si no vendré Y quitaré Mi candelero De sobre ti Vuelve a tu primer amor Ahora cual es Ese primer amor Hermanos Cuando uno está En ese primer amor Todos los hermanos Parecen ángeles Con alas Ustedes mira Una ruedita Que les brilla A todos Y dice Que lindos hermanos Parece que los bajaron Del cielo A todos Pero a como Se va enfriando Y va desapareciendo El amor Y va perdiendo Usted su primer amor No solamente Se refleja Hacia Dios Sino que se refleja Hacia su prójimo Usted comienza a decir Yo no sabía Que este hermano Fuera tan terrible Y este hermano Que como ha cambiado No en veces No ha cambiado Es usted Que ha dejado Su primer amor Y ahora ve Las imperfecciones Cuando antes Solo miraba Las perfecciones Y las virtudes Que había en su hermano Y en su hermana Antes decía Que lindo hermano Y que hermoso Y que precioso ¿Por qué? Porque miraba Con los ojos de Dios Y cuando usted mira Con los ojos de Dios Todo lo mira Tan lindo Y tan puro Y tan precioso Todo lo mira Tan especial Esa es la manera Como Dios Quiere que miremos Con sus ojos Que sintamos Con su corazón Y que de esa manera No perdamos No perdamos Ese amor Ese fuego Por Dios Y por nuestro prójimo Y que de esa manera Perseveremos Hasta el fin Para ser salvos De esta perversa generación Reteniendo Reteniendo lo que tenemos Reteniendo lo que recibimos Y el amor Es lo primero Que recibimos El amor Es lo primero Que recibimos Y por haberse multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Le decía Para con el prójimo Es lo más palpable Pero no solamente Para con el prójimo También para con Dios Una vez más Le digo Cuantas veces Terminamos Molestos Con Dios Por lo que los hombres Nos hacen Alguien me hizo algo Ya no voy a A la iglesia Ya no voy a buscar a Dios Ya mejor ya no sigo Porque hay puros hipócritas Que culpa tiene Dios De lo que te hicieron Digo El dio su vida por ti El fue clavado En una cruz por ti El te amó Hasta la muerte Y porque alguien más Te maltrata Le estás echando La culpa a Cristo Culpamos a Dios Por los errores Las mentiras Las decepciones Los engaños De los demás Culpamos a Dios Por lo que la gente Nos hace Cuanto cristiano Se ha apartado Del camino de Dios Porque alguien Le hizo algo Porque alguien Le falló Porque alguien Lo criticó Porque alguien Lo maltrató Alguien le hizo algo Y porque alguien Le hizo algo Me voy Y me alejo Y me aparto Y ya no creo en Dios Dios dice Oye pero yo que te hice Que culpa tengo yo Si quieres enojarte Contra aquel Enójate contra aquel Pero que culpa Tengo yo Pero como que Culpamos a Dios De los errores De los errores Que hace la gente Y de alguna manera Como que asociamos Lo que hace la gente Con lo que hace Dios Lo que hace la iglesia Con lo que hace Dios No mi hermano Una cosa es lo que hace la iglesia O la gente de la iglesia Y otra cosa es lo que hace Dios Dios es perfecto y santo Y Él nunca te va a fallar Ni te va a quedar mal La gente de la iglesia Es imperfecta Y es falta Y el que no te falla De una manera Te va a fallar de otra Hay problemas Hay diferencias Hay errores Pero dice Pablo Sobrellevaos Los unos a los otros Las cargas Que cada uno tiene Las deficiencias Sobrelleva a tu hermano Y así cumplir La ley de Cristo Y así cumplir El propósito de Dios Sobrellevando a tu hermano ¿Por qué razón? Porque hoy sobrellevas Tú a tu hermano Y mañana Él te sobrellevará a ti Porque hoy eres tú El que estás mirando El error en Él Pero mañana serás tú El que estarás cometiendo El error Él lo cometió De esta manera Y tú lo cometiste De otra manera Su imperfección es una Y tu imperfección es otra Así que tú necesitas De la misericordia de Dios Tanto como Él necesita De la misericordia de Dios Ora por Él Bendice Lo pide a Dios Que lo ayude Que lo guarde Para que crezca El amor de Dios en ti Para que no muera Ese amor Para que no se desvanezca Ese amor Y no se cumple Esta palabra Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Si el amor se enfría Se acaba todo Mis hermanos Nos quedamos con apariencia Y superficialidad Y perdemos lo esencial Y lo real Dios quiere que haya amor En nuestros corazones Venga conmigo a la palabra Mateo capítulo 18 Yo regreso un poquito atrás Y vamos a leer Lo que dice el versículo 6 Al versículo 9 Cualquiera que haga tropezar Alguno de estos pequeños Que creen en mí Mejor le fuera Que se colgase Al cuello Una piedra de molino De asno Y que se le hundiese En lo profundo del mar Hay del mundo Por los tropiezos Porque es necesario Que vengan tropiezos Pero hay de aquel hombre Por quien viene el tropiezo Por tanto Si tu mano O tu pie Te es ocasión de caer Córtalo Y échalo De ti Mejor te es entrar En la vida Cojo O manco Que teniendo dos manos O dos pies Ser echado En el fuego eterno Y si tu ojo Te es ocasión De caer Sácalo Y échalo De ti Mejor te es Entrar Con un solo ojo En la vida Que teniendo dos ojos Ser echado En el infierno De fuego Entonces Dios Nos alerta Y nos dice Tengamos cuidado De no servir Nosotros Como instrumentos De tropiezo Y como puedo servir Yo de instrumento De tropiezo Criticando Despreciando Hablando mal Lastimando No siendo prudentes Con nuestro Nuestras palabras Nuestro hablar Nuestras acciones Y no solamente Le hablo de la iglesia O de la gente Del alrededor Le hablo primeramente Del hogar No hagas tropezar A tus hijos Padre de familia Porque uno de los mayores Tropiezos Que muchos hijos tienen Son los mismos padres Los mismos padres Son una de las peores Decepciones Que algunos hijos Tienen No digo todos Pero si digo algunos Ahora ¿Cuál es el tropiezo De algunas esposas? El esposo Un mal hombre Que la desprecia Que no la aprecia Que la critica Que la trata mal Que no le da su lugar No la ama Como dice la palabra de Dios Maridos Amad a vuestras mujeres Como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo por ella El hombre Tiene que saber Que el tiene una responsabilidad De esa mujer Y de esos hijos Y que si esa mujer Tropieza Porque el está dando Un mal ejemplo Un mal caminar Una mala vida Hay de el Hay de el Según la palabra Porque a los primeritos Que Dios te va a pedir cuentas Es tu propia familia Es tu propia familia Yo no veo tanto peligro En que alguien Haga tropezar A algún miembro De la iglesia O algún hermanito O algún pequeñito Por allá afuera Que a sus propios hijos O a su propia familia Siempre el riesgo Más grande Es para los de adentro Es para los de casa Por eso repito Hombre, varón Que estás aquí El primer Responsable En ese hogar Para dar cuentas De que clase De esposo fuiste Es que Es que mi esposa Era una mala mujer Es que si usted Conociera a mi esposa Sabría por qué yo Actué así Y por qué yo la trataba así Y por qué yo le hablaba así No, te equivocas Cuando llegues Delante de Dios Tus excusas Y tus razones No van a servir para nada Dios no te va a decir Ni te va a pedir cuentas Por lo que hizo ella Dios te va a pedir cuentas Por lo que hiciste tú Pero es que ella Se portó mal Déjala que se porte mal Tú pórtate bien Pero ella no cumplió Déjala que no cumpla Tú cumple lo que tú Debes de cumplir Tú haz lo que debes de hacer Y Dios te premiará Que no quede por ti Si se pierde Por rebelde Que se pierda Pero su sangre Ya no es sobre tu cabeza Su sangre Quedas libre De esa sangre Si al hijo Lo atiendes Lo amas Lo disciplinas Correctamente Con amor No con ira O con odio Si cumples Con tu papel Como padre De la manera correcta Y aun así El hijo Por rebelde Se quiere al mundo Y se pierde Su sangre será Sobre su cabeza Y tú eres libre De esa sangre Porque tú cumpliste Con tu parte Dios no te va a pedir cuentas De las malas decisiones Que tomó aquel hijo Aquel esposo Aquella esposa Dios te va a pedir cuentas De lo que tú hiciste Hiciste lo correcto Te comportaste Como un verdadero Hijo de Dios Como un buen esposo Como una buena esposa Como un buen padre Como un buen hijo Señor pero es que Mira mis padres Eran terribles Déjame a tus padres A mí Y tú no te preocupes Por ellos Tú honrame Como hijo que eres Cumple con tu parte Y yo me encargo De tus padres Yo soy el juez Dice el Señor Yo soy el juez No os venguéis Vosotros A vosotros mismos Amados míos Si no dejad lugar A la ira de Dios Porque escrito está Dios ha dicho Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Todopoderoso Aleluya Él dice Mía es la venganza Pero nosotros No actuamos Como que De él es la venganza Nosotros decimos No, no, no Es que mi esposa Es terrible Pues yo también Voy a ser terrible Es que ella se porta mal Yo también me voy a portar mal Es que ella me trata mal Yo también la voy a tratar mal Es que él me desprecia Yo también la voy a despreciar ¿Qué estás haciendo? Estás vengándote Por ti mismo Estás tomando La venganza Del mal trato Del mal parecer De la mala acción De aquella persona Por tu propia cuenta Y eso te va a hundir Eso te va a dañar Eso te va a perjudicar Por eso dice el Señor Claramente Y cualquiera Que haga tropezar A alguno de estos pequeños Que creen en mí Mejor le fuera Que se le colgase Al cuello Una piedra De molino De asno ¿Si sabe cuáles son Las piedras? Las terribles piedras No, no, no Las que usaban así Grandes para moler En el tiempo antiguo Que pesan No sé cuántas toneladas Dice una soga al cuello Amarres esa piedra Y avienta lo profundo De la mar Para que no haya esperanza Que suba Dice mejor le fuera eso Que hacer tropezar A un pequeñito Si me explico Es algo serio En otras palabras ¿Verdad? Y repito Las primeras cuentas Que tenemos que dar Es por los de adentro Y siempre el error Que tenemos Es que pensamos Que por cuanto Hay una mala actitud O una mala acción De aquella persona Eso me justifica A mi De que yo también Responda con agravios De que yo también Responda mal De que como no me trata mal Pues no le trato bien Yo también le trato mal Como no me habla Pues tampoco le hablo Como no me ayuda Yo tampoco le ayudo Entonces creemos que Es una justificación El hecho de que Aquella persona Está actuando mal Que yo por eso Puedo actuar mal Y Dios dice No, no, no Te equivocas hijo Yo no te estoy pidiendo Cuentas por lo que Aquella persona hizo Deja Ya llegará el turno Donde le voy a pedir Cuentas a aquella persona De lo que hizo Pero en este momento No es el turno De esa persona Ni voy a pedir cuentas Por grupo Ni por familia Ni por montón Voy a pedir cuentas Individualmente ¿Qué hiciste tú? No que hizo fulana O sutano O mengano No como se portó El hijo La hija O el esposo No, no Como te portaste tú Me honraste Te apegaste a mi palabra Hiciste lo que yo esperaba De ti Como padre Como madre Como esposo Como esposa Como hijo Como hija Hiciste lo que yo esperaba O te vengaste Por ti mismo Poniéndote al tú Por tú No dejándote Pagando mal por mal Maldición por maldición Golpe por golpe ¿Qué va pasando ahí? Se va enfriando El amor Se va perdiendo El amor Se aborrecen Se entregan Se dañan Se ofenden Unos a otros Y eso Te va llevando Cada día Más y más A un El grado De apostasía Porque ya estás Negando a Dios Con tus hechos Hermano Yo confieso a Dios Con mis labios A cada día Pero con tus hechos Lo niegas Y dice la palabra Que esa será una cosa Que pasará En los últimos tiempos Que muchos Profesarán Conocer a Dios Pero con sus hechos Negarán Que conocen A ese Dios El Dios verdadero No se le conoce O no se da testimonio Que le conoces Solamente con tus labios Diciendo yo conozco Y creo en ese Dios grande Sino que nuestros hechos Son los que también Dan testimonio De si conocemos A ese Dios o no Entonces Dios dice Hijo Honrame Con tus hechos Con tus palabras Con toda tu vida Para que puedas llegar A mi gloria A mi reino Sano y salvo Y no te enfermes Y no te vaya a agarrar La apostasía Y termines Con tus hechos Oponiéndote a Dios Si me explico Hay gente Que con sus labios Alaba a Dios Y con sus hechos Se opone a Dios Se levanta Contra Dios Contra lo que es Agradable a Dios Imponiendo su voluntad Queriendo hacer Lo que le da la gana Y no queriendo Vivir la vida Que Dios quiere O que Dios ha establecido En la voluntad de Dios Si me explico hermanos Oiga lo que sigue diciendo Dice Y cualquiera que Haga tropezar A alguno de estos pequeños Que creen en mi Mejor le fuera Que se Colgare al cuello Una piedra De molino De asno Y que se Hundiese En lo profundo Del mar Hay del mundo Por los tropiezos Ese es Ese es el tropiezo Externo El de afuera Hay del mundo Por sus tropiezos Por todo La maldad Y el daño Y Y Y Y Como hacen tropezar Algunos pequeños De Dios Hay del mundo Dice Por sus tropiezos Pues Dice Porque es necesario Que vengan Tropiezos Quiero detenerme Un poquito ahí Porque es necesario Que vengan Tropiezos Que quiere decir eso Lo que está diciendo es Es inevitable Que haya tropiezos Va a haber tropiezos No estés Pensando Que vas caminando En un lecho De rosas Vas caminando En un lecho De espinos Donde tienes que tener Mucho cuidado Donde pones el pie Para no tropezar Para no lastimarte Porque el camino Que vamos caminando Es un camino Lleno de estorbos Lleno de tropiezos Lleno de males Lleno de engaños Lleno de fraudes Lleno de De Gente Manipuladora Todo eso No lo cruzamos En el camino Hermano No diga eso Porque ya nadie Va a querer Ser cristiano No mi hermano Necesitamos saber Que dice la palabra De Dios Y la palabra De Dios Dice Tiene que haber Tropiezos Va a haber Tropiezos Pero hay de aquel Que sirve como tropiezo Entonces Da doble advertencia Una advertencia Es No sirvamos Como tropiezo Nosotros Y la otra Advertencia es No te confíes Pensando de que Ah ya estoy En el camino Del Señor Ya estoy Entre hermanos Que lindo Aleluya Todos van a ser Preciosos Y especiales Ten cuidado O sea Digo ten cuidado No en el sentido De que De que Andes así Todo Todo asustado A tu alrededor Cuidándote No Sino Ten cuidado En el sentido De que Te afirmes En el Señor Y pongas tu mirada En el autor Y consumador De la fe Que es Cristo Jesús Nuestro Señor Que mantengas Tu mirada En el blanco Perfecto Que mantengas Tu corazón En el Señor Ten cuidado De no quitar Tu mirada De Jesús Y ponerle En un hermanito En una hermanita En una persona Y que de repente Ay el hermanito Tan lindo Y tan espiritual El si me comprende El si es bien santo El si Y el que te comprendía Y el que es bien santo Y el que es bien lindo Te puede fallar también Y te derrumbas Tu contoy Y el hermanito Porque tú Tenías tu mirada Puesta en él Dios dice No pongas tu mirada En nadie No pongas tu mirada En el hombre Abrázalos como tus hermanos Pero entendiendo Que como tus hermanos Que son Son de carne Y de hueso Son humanos Tienen sentimientos Tienen errores Tienen deficiencias Tienen un corazón Que a ellos mismos Los traiciona Si a ellos Si a uno mismo Lo traiciona Su corazón No va a traicionar Al vecino O al amigo O al hermano Si me explico Si dice la palabra Que nuestro corazón Es engañoso Y perverso Y a uno mismo Lo traiciona Uno va caminando Bien confiado En su corazón Y de repente Lo traicionó El corazón Le hizo sentir Que era por este camino Si por ahí es Yo siento en mi corazón Que aquí es Y se lleva Un tremendo decepción Un engaño terrible Y uno dice Señor Que terrible Mi corazón No le vuelvo A hacer caso Ahora le voy A hacer caso A Cristo Jesús A su palabra Le voy a hacer caso A mi Rey Porque el no me va A fallar El no me va A decepcionar El no me va A traicionar Entonces Abramos los ojos Hermanos El pueblo Que te rodea Es un pueblo Imperfecto No tropieces Por los errores Del pueblo No te estorbes Porque alguien Te criticó O te miró mal Ora por el Y bendicelo Ahora si tú Lo estás haciendo Conscientemente De odiar O de mirar mal O de hacer algo mal Ten cuidado Porque si Haces tropezar A un pequeño Ya oíste La sentencia de Dios Es algo terrible Si me explico Entonces Tenemos que tener Los dos conceptos Bien claros Una No sirvamos de tropiezo Y la otra No tropecemos En los tropiezos Va a haber tropiezos Es inevitable Que haya tropiezos Señor en mi camino Te pido que quites Todos los tropiezos No Ni le pidas eso Porque no los va a quitar Aún en el camino De Cristo Hubo tropiezos Ahí estaba Judas Entregándolo Ahí estaba Pedro Negándolo Ahí estaba Tomás Dudando de él Si me explico Pero a pesar Del tropiezo De Judas Que Judas lo traiciona El Señor No se siente herido Y dice Y me traiciono Judas Ya Ya no quiero ir a la cruz Y tantas cosas Porque me siento decepcionado Porque Judas Me traicionó No El Señor No tropezó Ahí estaba el tropiezo Y ahí se atravesó El tropiezo Pero el Señor Brincó el tropiezo Y siguió caminando Sigue adelante Sin importar Que cosas pasan Que cosas miras Que cosas suceden A tu alrededor No tropieces Ahí va a estar La cáscara de plátano No la pises Ahí va a estar La piedra No te tropieces En ella Levanta bien los pies Y ve caminando Marchando Como buen ejército De Cristo Que eres Peleando esa buena batalla Mira donde pones Tus pies Y camina firme Hacia adelante No tropieces No te detengas Porque van a venir Los tropiezos Así que si el día de mañana Te topas un tropiezo O si ya te lo topaste El día de ayer Súperalo No te detengas No te amargues La vida Por lo que te hicieron Porque el diablo Te quiere hacer tropezar En esa mala experiencia Sea que venga del mundo Alguna cosa mala Que te pasó O sea que venga Internamente Que son las que duelen más Engaños y decepciones De personas En quien has confiado Entre más cercas A ti están las personas Entre más Les amas Entre más Son parte De tu familia De tu círculo interno Más doloroso es Cuando hay Una decepción Cuando hay Un problema Cuando hay una cosa negativa Que se presenta Es más doloroso Pero Dios dice No tropieces No tropieces Porque van a venir Te lo estoy advirtiendo Te lo estoy profetizando Dice el Señor Así que no vas A tener excusa Cuando llegues allá ¿Por qué razón? Porque yo te lo dije Dice el Señor Y te mandé A un siervo Que te lo predicara Y te lo dijera No tropieces Porque es necesario Que vengan los tropiezos Pero no te tropieces No te detengas En ellos No te estorbes En ellos Sigue adelante A pesar de todo eso Hay del mundo Por los tropiezos Pues es necesario Que vengan Tropiezos Pero hay de aquel hombre Por quien viene El tropiezo Por tanto Si tu ojo O tu pie Te es ocasión De caer Córtalo Y échalo Y échalo De ti Mejor te es Que entres En la vida Cojo O manco Que teniendo Dos manos O dos pies Ser echado En el fuego eterno Y si tu ojo Te es ocasión De caer Sácalo Y échalo De ti Mejor te es Entrar Con un solo ojo En la vida Que teniendo Dos ojos Ser echado Al infierno De fuego Dios dice Quita lo que tengas Que quitar Pero me duele Mucho quitar esto Es que era algo A quien yo amaba Mucho Era alguien A quien yo apreciaba Mucho Era Cuanto dolerá Cortarse en un brazo No se Ni quiero saberlo Pero ha de doler Mucho Digo No hablo del dolor Momentáneo Físico Hablo Del dolor De ya no tener Un brazo Si me explico De caminar Sin un brazo O sin una pierna O sin un ojo Pues está poniendo Una figura Simbólica Lo que nos está diciendo No es Quita un brazo Literal O sácate un ojo Porque si no La próxima semana Van a ir puros tuertos Y cojos Y mancos Y va a estar peor La cosa Entonces Aclaro No estamos hablando De sacarse un ojo Literal O de cortarse un brazo O una pierna Literal Entonces De que está hablando De aquellas Dependencias De aquellas cosas Que estamos Apegados Mi mano Estoy apegado A ella Hay cosas Que son muy Nuestras Y que digo Es que yo sin esto No puedo vivir Es que yo si Si pierdo esto Otro no puedo vivir Es que yo sin mi hijo Es que yo sin mi esposo Es que yo sin Es que yo sin tal cosa Es que ya me desilusionó Y ahora ya nunca Me podré ser Levantar De esta decepción Que pase De esta persona Dice el Señor Tienes que Quitar Ese estorbo Ese tropiezo Es decir No permitir Que te afecte Quítalo de ti Aunque te sientas Como cojo Voy ahí Un poquito Caminando Pero voy caminando Como 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 que me falta algo Como que me robaron algo Como que Perdí algo en el camino No importa Que hayas perdido algo Perdiste un brazo Un brazo derecho Una persona De tu gran confianza Un buen amigo Un esposo Un hijo Un padre Perdiste algo O alguien Físicamente Emocionalmente Lo perdiste De alguna manera Dice No importa Lo que hayas perdido Sigue adelante Aunque vayas Como un cojo Como que te falta Aquel apoyo de papá Que deberías haber tenido Y en vez de tenerlo Tuviste golpes Y maltratos Y estorbos Deberías de haber tenido Aquel apoyo Aquella orientación Y dirección De aquel padre Que era como tus ojos Que te enseñaba A ver la vida De otra manera Y no lo tienes Y te sientes como tuerto Como que no alcanzas a ver Con la misma habilidad Que los demás Porque a ti te falta Algo en la vida Algo te pasó Algo te sucedió Alguien te falló Pero a pesar de todo eso Sigue caminando Con lo que te falte O lo que tengas De más o de menos Sigue caminando Hacia el reino De los cielos Porque el punto es llegar Llegando a Cristo Estaremos plenos en Él Seremos restaurados A una plenitud En su gracia En su gloria En su presencia No te detengas No digas No es que yo Ya no puedo seguir Porque yo sin esto No sigo Yo sin mi esposo Ya no vivo Yo sin mi hijo Ya no vivo Yo sin mi el otro Ya no vivo Yo ya no puedo vivir Porque me pasó esto Ya después de esta desgracia Yo no puedo vivir Este daño Este abuso Este golpe Esta situación Que pasé Dice el Señor Hijo Entiendo que ha sufrido Pérdidas al tropezar Entiendo Como una persona Que sufre un accidente Y le tienen que amputar Una mano O pierde un ojo O pierde una pierna Y hay gente Que cuando pierde un miembro Dice yo Para que quiero Seguir viviendo Ya no quiero vivir Ya sin una mano Ya no sirvo Mejor me muero Sin una pierna Ya no sigo Mejor Me quito la vida Dice el Señor No te la quites Sigue luchando Sigue peleando Sigue confiando en mi Yo te ayudare Yo te ayudare A ser restaurado Yo te ayudare A levantarte De ese golpe Yo te ayudare A sanar esa herida Yo te ayudare A superar ese fracaso Yo te ayudare A vencer A salir adelante En esa decepción Yo te ayudare Pero no Te detengas No te detengas Mejor es que entres Tuerto Cojo Manco Faltandote algo Faltandote alguien Que te vayas Al infierno entero Si me explico Por nada Ni por nadie Te detengas De servir al Señor Es que ya Fulano se detuvo Que Dios lo bendiga Y lo ayude Y tenga misericordia De él Pero yo no me voy A detener Yo sigo adelante Yo sigo adelante Yo sigo firme Adelante Yo no me voy A detener Hermano Pero fue mi esposo Pues lo siento Pero te quedarás Tu esposo Pero yo sigo adelante Pero fue mi hijo Pues lo siento Pero yo con hijo Sin hijo me voy Pero fue mi padre Pues padre Lo siento Oraré por ti Pero yo me voy Al reino de los cielos Yo me voy A la gloria de Dios Nada Ni nadie me detendrá Es lo que está diciendo El Señor Pierdas lo que pierdas Pase lo que pase Haiga lo que haiga Sigue firme Hacia adelante Que nada Que nada te impida Que nada te impida llegar A obtener el galardón Que Dios te tiene preparado Para ti Y para todos los que aman Su venida Dice el apóstol Pablo Denle un aplauso al rey En esta linda y hermosa noche Gracias